porque si por último ya tiene para dejarlo con conexión directa y sin, ah no, déjalo conectado directamente pero no, te venden un producto que solamente tiene que ser vía wifi que te soporta 5G pero escucha la cuestión de wifi la señora de wifi es re mala de la consola ya, super mala la cuestión y lo que si yo encuentro malo, malo, malo un producto aparte un adaptador para que lo conecte no, no se preocupen, nosotros te creamos un producto y contratamos una empresa y le dimos la autorización lo que si creo que tienen que cambiar que aquí va mi idea, que fue todo positivo es que tienen que agregar filtros de búsqueda por países o sea, no puede ser que me empareje con gente de NA lo que si quieren me empareje con pura gente de Chile y como en el FighterZ con esta barra de conexión y que los lobbies implementen barra de conexión, porque para ser un Lactes es bien difícil y si yo no tengo idea que conexión tengo con mi enemigo pues entonces será bastante más fácil si yo me uniré el lobby y dijera así que a mi y el Matic 2 me parece la barra verde entonces nos va super bien con el negro nos va super bien oye, hay entre un gringo y se ve rojo ah, claramente el taladeando entonces eso y así se ve la barra de se puede filtrar al tiro se puede filtrar al tiro eso es super importante que son eso no requiere gran modificación de código o nada si son cosas que están hay que agregar un par de cosas nomás acá hay que mejorar el netcode no nada se puede modificar el netcode se puede modificar está proyecto más que lo habíamos hablando recién que tiene menos input lag así que está claro que se puede bajar ¿ya? ¿se puede cambiar el netcode? sí ¿orojo lo hicieron? sí que tan complicado es que tanto costo tiene no tengo idea los otros filtros que digo yo que son para mejorar el online no tienen tanto costo y se deberían haber hecho hace rato como por ejemplo en DBZ ahora lo que se tiene que cambiar es netamente el netcode porque ya en verdad que te quiten o no te quiten puntos los ragequits ya nada no importa ya los puntos faltaron pasaron a ese segundo ámbito pero sí, hace rato ya pero el hecho de que jugara sin lag sería lo importante y podía abrir torneos más grandes fue un mejor netcode mortal está abierto a toda latinoamérica sí pues tenéis más players y empezamos el combate eso también me ha dicho es súper malo que tengo un límite de baja pero creo que es que también creo que es porque vs 2.0 alguna entrada no sé vs 2.0 me parece que el de adentro es que claro el chip de la consola es que no te da para más el internet además tampoco viene bien configurado lo que es el mt voy a ver este detallito ahí Darn está en llamas en todo caso 93% contra 21 le sacó harto porcentaje yo estoy jugando en contra del Darnes ayer porque me me estuve leyendo varias guías y me estuve leyendo muchos replays de Ken estudiando un poquito para verificar cómo verse neutral y entender un poquito cuál era el meta 2020 porque encima los jugadores cada vez van entendiendo más entonces va cambiando no sé en Dragon Ball Fighter el primer estilo era hacer algo después empezaron la fase y ahora el meta es otra cosa y el neutral va modificándose y en Smash va pasando lo mismo entonces ha ido cambiando y el 2020 está súper interesante a cómo se están moviendo los jugadores antes era hacer harto dachua y cosas ahora es otro tipo de movimiento más de micro espaceo que le permite reaccionar más y ha ido cambiando hoy se llevó la vida de Jao ahí con esa bola está jugando súper bien de hecho el Darnes Darnes está vuelto en llamas no le puede entrar el Jao si fijáis está moviéndose en un neutral de partida si está jugando en un neutral increíble increíblemente bueno ayer estuvimos jugando un buen buen rato hasta que se nos la guía un poquito y costaba mucho Darnes precisamente por eso y está acostumbrado está jugando contra mí y contra Ken igual tenéis que jugar un neutral que en verdad como que tampoco permite que te castiguen mucho está haciendo exactamente el mismo en contra de Snake y no le están opción a nada incluso a la granada le está saliendo contra Jao y ya está acumulando un poquito de daño porque se comió esa granada y aprovechando muy bien el fastfall de Palutena que es la velocidad de movimiento en el aire que tiene que que salta en este momento todo está aprovechando suerte bien jugando bien con las plataformas del escenario es un neutral súper bueno que está plantando está plantando ahora el no podía entrar mucho si entraba una o dos veces y ha sido lo que ha acumulado un daño más que eso no podía ser y está perfecto eso que no la tiene la tiene súper complicada en este momento no sabe cómo entrarle lo otro que que ha pasado es que no se ha comprometido mucho con proyectiles y me parece bien porque los proyectiles uno revienta la granada y el save lo puede dejar demasiado vendido tanto grab como a tener que protegerse y puede ocurrir cualquier cosa si no cuando hay mucha distancia trata de usar esto y sacándose la granada con ese salto completo además ni siquiera con con short short perdón porque bueno te deja una buena distancia y con la velocidad de caída que tiene Palutena y además que es muy difícil que uno vaya a ganarle en el aire especial por parte de Snake uy buena entrada mira ya voy a buscar con el fronet no va a conectarse se sacó el el áptil por poquito le rozó la puntita de la bota si le rozó la puntita de la bota pero al borde de nuevo está moviendo súper bien por los como te digo yo la plataforma hasta ahora siendo un neutral increíble creo yo Darnesh Darnesh está jugando increíble juego contra Javon en este momento y Javon la tiene bastante complicada y Javon ya está en 124% independiente que el Darnesh está en ese porcentaje le podría sacar ahí ya asegura el stock depende que tanto daño alcanza a ser Javon y si es que alcanza porque ya la Palutena en ese daño te puede matar con cualquier cosa si te puede matar con cualquier cosa mira va por Graf nuevamente se lo saca y conecta un vaquerazo menos mal no está al borde y lo conectó para el otro lado si no lo mataba si claro y ese paquete de la Palutena igual pegó fuerte si está muy muy ya tiene bastante daño el nerd pega bien fuerte si te llega a agarrar en la orilla te mata Kassel está avanzando pero no es el bracket ya Javon acumula un poquito más de daño en contra de de Darnesh Junko que tal bienvenido chicos Griton grande también ahí después quiere hacer una guía de 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 conecta es bastante bueno ese cyber por la duración que tiene netamente y el hitbox que es bien grande el hitbox que tiene claro la explosión abarca estos hitbox incluso funciona como let's 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 es una palabra si no me equivoco directamente por el hecho de que de que te pega cuando estáis agarrado te pega en la mano te manda a volar encima de spike and the gun si no te echa bien no sé es bien complicado porque te hace como rebotar y encontrar escenario porque me dicen no sé que soy viejito oye quiero quedar para mi no van a decir el el tío diablo no voy a ser como el maestro rochi de 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 maestro está jugando bastante bien darkness pero ya le emparejo jao creo que ya le agarró un poquito la mano neutral luego de granada de caldero se contó el juego del darkness si exacto super rápido y bueno el darkness también está jugando diferente a como partido al principio estaba jugando más como con ner y neutral creo yo respecto al micro paseo y después se alejó es que como vio que el jao empezó a entrar empezó a cambiar el tiro el juego y eso es super bueno porque le cambié la costumbre que el oponente es a costumbre pero el jao agarró al tiro la si entendió el tiro como estaban ejecutándole neutral igual ha jugado muy bien darkness hasta ahora granada de nuevo difícil acercarse alcanza a conectar con el dash pero la granada le cubre lo que fue la entrada y casi lo deja para poder conectar el c4 jao cuidado con todas las explosiones la entrada nuevamente en las manos de darkness está tratando de buscar proyectil cualquier cosa entra pero la ganó se comió el c4 se comió el c4 el mismo el dany se encanta cubrir super bien ahí claro es sorprenderte como dice jonkun que es sorprenderte como el jao haya retomado a ventaja y estar igualado en una vida si eso es impresionante y cuando safe además porque no se desespera algunos players de repente le sacan la ventaja en esto que como que se desespera por entrar ah y murió no todavía no todavía no muere si como mencionamos se desespera por entrar y jao no se desespera para nada jao se mantiene neutral incluso ahora se lo alcanza a sacar muy buen varnish ahí varnish ah verdad que buen varnish ay dios mío y se lo llevó el áctil por parte de jao el combat si ese áctil de la muerte volviendo a lo que está diciendo no te hice muchos players me incluyo es como que los sacan una vida y después lo desesperamos y empiezan a entrar como a loco especialmente contra personajes soneros eso pasa mucho si como mira hay que no entrar contra deja pegarte deja matarte si deja forrarte entonces hay un combo de matarte y no puedo y una pieza también ocurre que de repente se desesperan y empiezan a tirar opciones que no son safe es más de repente down o fron o cosas me extrañas que dependiendo del delay del personaje a veces no son safe entonces hay que tener cuidado porque hay veces que independiente que si le está funcionando una estrategia le estáis metiendo daño a un jugador poco pero daño y el otro jugador no te está pegando sigue usándola si al final no te está pegando entonces no hay problema yo aprendí un poquito con eso con KEN que al final más que Rubux porque es mejor hacer un micro paseo y tratar de asegurarse un poquito más que está entrando que tratar de pegar a todos lados y tratar de entrar es que cuesta más en este juego además por lo mismo que hablábamos del delenativo más encima que tiene oye el Jago cambia de personaje si pasa ahí como parece le costó mucho con Snake si vamos a ver que queda bondida 25% nada de cosa aquí llegó la banana peligrosa banana al poder carga encima inmediatamente Graf y acumulando el tiro más daño 69% nada de cosa bananazo de nuevo aquí empieza el juego de balutena con los con los nerfs oye he dejado dos veces ahí entrando con api oh me he dejado cansado de arrancar super bien de la bolita de fuego de la balutena oye recuerden que Snake es más liviano además que o sea perdón Didi es mucho más liviano que Snake entonces la pelota el side de balutena lo va a matar bastante alto como buscan más opciones más si la va a matar bastante rápido a ver ojo ahí y bueno la banana que es tremenda herramienta y Darren la está cubriendo pero en llama está micro especial no está usando la H en ese aspecto para poder reaccionar incluso la banana cada vez o se salta o viene salto escudo movimiento escudo el tiro para poder reaccionar bien y no alcanza que buen da un tilt a vaquerazo por parte de Jao y con que haciendo la suya recuerden dejar sus mejores clips chicos además en el stream están apareciendo los dos clips abajo uy el nerd que lo mató uy lo igualó si Billy ya no como mencionábamos si el nerd lo mata si te pegas en el daño mira oh que justo al lado de la es que estaba bien porque si se quedan si va la banana bueno si va a refalar pero igual puede ellos usarla para combo claro exactamente le sigo conectando igual mira banana de nuevo o sea banana de nuevo perdón me recuerda la partida de Taiga contra Chao en donde con Luis usó bastante la banana para conectarle los apps era increíble aunque en igual paso se le deja ray la banana y le llega y tiene el banana hace vuelta lo rey ese fue bueno ese momento cuando le tiró la banana y le tira el chorio el Luis y fue bastante interesante bueno que otro personaje también lo puede usar obviamente Little Mac y tiene que el que yo le dio en Bananasado en caos sería un clipazo yo creo y el Cybeck hay que tener ojo ya está en 96% y hago un smash no uuuh Nokia en el rango para el smash si la opción de la smash es una opción segura que buen grab lo agarró en medida que venía caminando no sé si hizo la tech de eeeh uuuh uuuh me leyó super bien ahí me leyó super bien esa rango esa fue pura lectura ese 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 correr con ese grab no fue la tech que te aumenta un poquito el rango del graph y por eso lo agarró si que le ganó el grab de Dio si cuando tú corres y tiras grab lo aumenta hay un tech nuevo que es como que te giras y aumenta tu rango es extraño no sé como se llama el nombre específico cuando vais por un lado y lo tiráis para el otro bueno cuando así dash para adelante dash para el otro lado y después y después para el otro lado y de cáncer ahí en el graph tiene ventaja darkness y muchísima ojo con esto eso se conecta lo mata no va a conectar buen recovery dejado no le pega bien si no le cansa matar tiene nueva banana uuuh vaquerazo ya lo conecta va cargando el smash quería predecirlo y en no lo va a hacer y ese fue Aptil si Aptil Aptil se ría le plantó un snake vamos a ver que opciones tiene 120% si se pega un comeback sería épico épico pero la tía bastante difícil contra una palutena uy eso ya se conectaba lo mataba mira viene de nuevo quería hacer el reset ahí el cuchillo el nerca si lo va y se murió lamentablemente quedó dentro del cyber de palutena como si fuera un kiyama oye mati te voy a ganar tu seguro estoy 1 a 1 a 1 entonces muchachos y le fue mejor al o sea no le fue tan bien ahora con Didi no no le fue tan bien partió bien partió súper bien partió súper bien pero yo creo que la gran diferencia fue que como mencionaba como mencionaba tu negro que cuesta menos matar a Didi entonces entraba una vez cuando hay un porcentaje alto y lo mataba en la partida anterior Snake logró casi lograr hasta 150% 140% que le conectaron unos 120 190 y todavía no lo mata entonces no lo podía matar claro entonces ahí yo creo que el peso es súper importante ahora también en el online cuesta mucho hacer Di entonces eso también influye harto yo necesito aprender a hacer bien SDI me falta mucho eso necesito alguien que me dé clases de eso así que si alguien me quiere explicar bien el concepto como lo que más me está faltando pero ayer estoy jugando y me felicitaron porque estoy techando bastante mal lo estoy practicando está bien está bien ¿a cuánto van? ahora están a 1 vamos a ver si el Jado vuelve entonces con el Ney después de ver el Dardness ayer eran unas partidas súper buenas todo entretenido jugamos como 5 y salimos como 3 2 una cosa así bueno estoy acumulando el nuevo estilo de de Ken el Nito como que encontraron no una stage pero como el procedimiento japonés lo están implementando ahí un estilo de baile 2020 claro entonces volvemos a la partida que vemos ¿Jado vuelve a ese Ney? y dice mira es justo lo que estás haciendo ¿en serio? aquí empieza el juego de saneado la muralla de bombas y la muralla de bombas pero también la palutera está haciendo su muralla la palutera yo creo que como mencionas tiene que tratar no sé si si sus proyectiles devuelven la granada no la hacen explotar el Jadooken por ejemplo o algunos proyectiles como que las frenan el impulso que viene y las dejan en la mitad o las revientan ahí mismo entonces como que por último las dejan ahí el Jadooken el Jadooken de Jadooken bueno el de Río mejor todavía porque la reviente tiene más hit entonces como que te puede proteger hasta dos granadas pero el de Jadooken te revienta uno el Aptil empezó a tirar a Jado y dijo en cualquier momento cae mira grave es más y a a algo de daño acumula el tiro 119% Jado no puede 192 no puede terminar el stock Max bueno es que está esperando también como que que uy un poquito de lag que Jado creo entre en contra de él con algo neutral y el problema va a ser que no va a ocurrir eso con un Wolf no va a tratar de buscar la entrada sino que la verdad creo que se siente cómodo simplemente soneándolo y conectándolo daño a poco con la ranada y una vez que ya está listo voy por un Graf voy a algo una vez que me tratas de conectar y voy por algo más lateralmente no voy no usan salto no usa Ner Snake creo yo para su entrada y eso es un factor que a Palutena le afecta bastante porque Palutena donde gana es el aire donde tienen el mejor juego diría yo si el mejor juego de Palutena es el aire sobre todo con el Nerf que va acumulando harto daño pero con personajes así uy el aire llegó la bolita de fuego y se queda con la vida de Jao empecé sacándolo en una vida y Jao una ventaja oh el tiro de Graf a C4 mira buscando el Graf nuevamente conecta a la ranada bien atento Darnest porque aquí le reventó justo la la granada y se fue el problema un grave problema como mencionamos para poder conectar y viene nuevo empezar al tiro el combo bien Jao si el Jao igual se conoce la comodidad de la bala me ocurre eso que Darnest como que espera con el zoneo básicamente espaciándolo hacia atrás pero Jao no trata de entrar porque dice no estoy tratando de entrar no importa si te entráis con un Nerf y me tratáis de espaciar no voy a caer en eso básicamente porque no te voy a saltar encima no voy a acercarme a pegar tu Naptil te voy a entrar con Dash Attack que es muy safe te voy a entrar con Granadas que es bastante safe y si tratáis de entrar y que hay mal parado te voy a agarrar justamente entonces ahí está pasando lo que está pasando justo en este momento uy casi ahí porque ahí está como mencionamos en ningún momento vemos que pasa lo que le puede pasar por ejemplo no sé para Wolf si tuviera que entrar en contra de Palutena que tenía que estar acercándose y obviamente que espaciar el Nerf o el Froner o el Bagger sería muy bueno pero en el caso de Jao le da lo mismo si no no está tratando de entrar por ninguno de su ángulo Jao estás jugando bastante bien entonces contra el zoneo de de la Palu y se queda atrás empieza la Palu a soñar y él se va a la orilla del stage a tirarle granada claro y espera después conecta un batata ahora y bien buen dash por parte de Darnia y ahora buena forma de verlo tranquilo que está jugando Jao está super tranquilo jugando no se está desesperando tranquilamente de hecho ya estando de ventaja pero si recordamos el primer combate el Jao ya de ventaja y jugó igual de tranquilo y en ningún momento apurándolo tratando de acercarse para decir voy a querer volar daño más rápido para matarte luego no jugando mi juego ha funcionado bien no hay para qué y lo mismo que mencionamos no es esperarse tratar de terminar las partidas estoy acumulando daño estoy acumulando daño y funciona bien oye pero ahí el Darnia se volvió loco ya de sacárselo con el el wave dash creo que se llama el 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 lapper de valutean en el aire le cuesta harto sacárselo a ese si cuesta demasiado por ejemplo la terminología si le digo mal aquí ya se están igualando y lo igualó para Lutera está súper parejo está súper parejo y lo mencionai tú negro la acaba de igualar Darnesh ya atento que está reaccionando mejor a lo que veníamos mencionando Darnesh ya no está espaciando con los neutrales ya no está espaciando con el nerd le acaba a cambiar el modo de juego y está obligando a que el house acepte porque ya no está espaciando dijo ¿qué voy a pasar con un nerd que en verdad no se acercara entonces estoy perdiendo frames de reacción que él se acercara a castigarme yo no puedo hacer nada solamente está espaciando cuando se va a recuperar y le dio el rol le dio el rol le dio el rol aptil y